Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo dorado del Día del Padre número 2644 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Les deseamos a cada uno de nuestros jugadores mucha suerte y esperamos que con este millonario plan de premios puedan ayudar a hacer realidad los sueños de papá. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3159 de la serie 086. Vamos a verificar juntos el resultado, premio mayor para el número 3159 de la serie 086.